En las cámaras del compa Dani, compa Gaciel, buena vida, mala fama y marguele, compa ñoñor Muy buena vida y mala fama me tocó vivir Los envidiosos hablan y se preocupan por mí Prendo un cigarro y tiro el humo pa' reflexionar Veo las casas más claras y pregunto dónde están Muy buena vida y mala fama me tocó vivir Los envidiosos hablan y se preocupan por mí Prendo un cigarro y tiro el humo pa' reflexionar Veo las casas más claras y pregunto dónde están Los que dijeron que aquel morro no le iba a lograr Ahora miren dónde estoy bocadina callar Si les caigo bien o mal, la neta que me da igual Estoy donde quiero estar y nadie me va a tumbar Con las calles ruletear, a gusto me han de mirar Vaso rojo en la mano pisteando junto a mi cadena Hay mucha historia y experiencia a mi corta edad Inteligencia y valores que vienen de mi papá Yo por mi madre doy la vida, ese es mi motor Y mi familia es importante, para ellos estoy La calle libertad en donde me tocó crecer Con mis carnales y mis padres siempre la pasé Hoy me toca disfrutar, con las calles me verán Con mis amigos zumbando, ruleteando el boulevard El pana se oye mentar, la palabra es primordial Hay trabajo y hay lealtad al que me ofreció su amistad No, 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 no ¡Suscríbete al canal!